Hola a todos y todas, he querido probar una nueva manera mucho más sencilla, artesanal si se quiere, de hacer podcast y para ello estoy utilizando diapositivas. Así que a continuación verán probar imagen, video y pistas. Digamos que he empleado la excusa de la película 12 hombres sin piedad para ello, arrojando algunos datos sueltos que por supuesto espero que ustedes logren ya cuando estén haciendo el ejercicio con los textos que les ha correspondido. Un documento mucho más estructurado que lo que yo voy a presentar a continuación porque insisto, es simplemente un experimento para ver cómo funciona el podcast. Hecho desde diapositivas. Miremos a ver cómo queda. 12 hombres sin piedad fue escrita originalmente por Reginald Rose, un escritor norteamericano cuyo libreto fue llevado a la televisión y finalmente al cine, también al teatro. Una de estas versiones cinematográficas fue apreciada por nosotros y recordemos que en ella 12 jurados deben determinar si un chico de 19 años asesinó o no a su padre. Vemos entonces que 11 jurados de ellos están inicialmente convencidos de la culpabilidad y uno de ellos, el número 8, está titubeante. No sabe si es o no culpable pero quiere entender las razones de fondo. Así que durante una hora los 11 jurados restantes deben exponer las razones por las cuales creen que este chico es culpable. Poco a poco en el desarrollo de la película nos vamos a dar cuenta que estos jurados van cambiando la decisión porque el jurado número 8, a través de dudas razonables y a través de evidencias del caso, logra convencerlo de lo contrario. Salvo uno de ellos, este jurado desde una experiencia personal con su propio hijo, es decir, desde sus prejuicios y desde su experiencia, cree que no. Cree que todos los chicos son culpables porque quiere realmente castigar a su propio hijo. Entonces vamos a ver una película sorprendente de cómo argumentar, de cómo encontrar o cómo a través de la evidencia y de los soportes del caso se puede cambiar de posición. Sobre todo vamos a ver que la argumentación es un asunto de fondo que obra sobre la vida práctica. Así que sin más, espero que disfruten la película. Henry Fonda es el protagonista de The Twelve Hungry Men, la versión norteamericana de la película que hemos visto y hay que decir que se lleva todos nuestros aplausos y vítores por esta actuación impecable del jurado número 8. Para la versión de Estudio 1, José María Rodero es quien protagoniza al jurado número 8. José Guadalupe es quien encarna al jurado número 3 también en la versión de Estudio 1. Este hombre de principio a fin muestra una posición inamovible frente a la culpabilidad del chico. Como pueden apreciar, este es un material muy sencillo hecho con las herramientas de Office, en este caso PowerPoint. Pero estoy plenamente convencida que ustedes con las capacidades de los nativos digitales y de haber nacido en la era hiperconectada, presentarán unos materiales mucho mejor elaborados. Así que recuerden, el podcast es para subirlo a YouTube, allí tendrán muchos deditos arriba y sobre todo tendrán la posibilidad de compartir conocimiento, de generar universalidad de saberes. Así que estaremos atentos a todos ellos. ¡Gracias a todos ellos!